Buenas noches a todos, bienvenidos a un nuevo encuentro de veterinarios en vivo, el cual es posible gracias a Purina ProPlan y a Veterinarios en Web. Hoy tenemos con nosotros al doctor Ricardo Martínez y como siempre que nos acompaña todos los jueves el doctor Walter Nacelo, a quien le doy la palabra. Muchas gracias. Hola, muy buenas noches Lucía, muy buenas noches Ricardo, muy buenas noches a todos los colegas que nos acompañan jueves tras jueves. Primeramente, bueno, como siempre agradecer a la gente de Veterinarios en Web y Purina ProPlan que nos den este espacio para poder realizar los intercambios y agradecer al doctor Ricardo Martínez que nuevamente nos acompaña en este ciclo. Así que bueno, Ricardo, desde ya muchas gracias y vamos a avanzar con tu charla, con contarnos tus experiencias. Gracias Walter, gracias a todos, gracias a Veterinarios en Web y a Purina como auspiciador. Bueno, vamos a comenzar esta pequeña conferencia, esta pequeña charla, que quería poner algo acerca de lo que es el manejo de la insuficiencia cardíaca con algunas cositas, si podemos decir nuevas, tal vez no sean tan nuevas, pero que a veces algunos no las ponemos en práctica, ¿no? Porque, o simplemente porque no, ¿no? Porque no tenemos las costumbres, lo que sea. Así que, vamos a comenzar, vamos a hablar un poquito acerca de lo que es este... Vamos a ver... Ya, vamos a ver. ¿Qué es una enfermedad cardíaca y qué es falla cardíaca, no? Una enfermedad cardíaca es tener, pues, algún tipo de afección, vamos a decirle, por ejemplo, una valvulopatía mitral, una carvulopatía dilatada, vámonos con lo más simple, con lo que siempre tenemos en la clínica, que es el 70% de la clasística cardíaca oscular, una enfermedad valvulopatía, una endocardiasis valvulopatía. Eso es una enfermedad, pero no por yo tener, digamos, esta patología, tengo necesariamente falla cardíaca. Si yo puedo tener una deficiencia, pero si esta enfermedad, esta patología, no llega a producir una disminución de la función cardíaca, o sea, de permitir que el corazón, que el sistema cardiovascular, cumpla las funciones, las principales funciones que son mantener la presión arterial adecuada y mantener un buen flujo sanguíneo a todos los órganos, a toda la economía, pues no estamos ante una falla. Tendremos una enfermedad compensada porque el corazón sigue haciendo su trabajo. Pero, evidentemente, si una enfermedad es suficientemente significativa, vamos a tener nosotros que en ese momento van a activarse ciertos sistemas que nos van a llevar nosotros a la falla cardíaca, insuficiencia cardíaca, como quisiéramos nosotros llamar. ¿Ok? No todas las patologías nos van a llevar a falla cardíaca. Como les digo, tienen que ser significativas para que pase eso. Pero sí, evidentemente, muchas de ellas lo pueden hacer. También depende de las características de la enfermedad y del grado de afección. Por ejemplo, un cachorro Bull Terrier que tiene una estenosis aórtica leve, incluso moderada, probablemente viva casi bien o llegue a su vida normal, sin ningún problema. Pero si esta mascota tiene una estenosis aórtica grave, va a tener alteraciones en la función cardiovascular. Entonces, todo va a depender de la severidad, de la significancia que tenga la enfermedad cardíaca. Nosotros tenemos varios tipos de falla cardíaca. Vamos a agruparlos en dos principalmente. ¿Ok? La falla retrógrada, que es la que más conocemos todos, que es la falla congestiva, ¿no? ¿Por qué retrógrada? Digamos, porque es la sangre que viene al corazón, ¿no es cierto? En las venas, en todo el circuito venoso, se va a congestionar debido a que las presiones dentro de las cámaras cardíacas van a subir. ¿Ok? La patología que tengamos nosotros va a inducir a que haya retención de líquidos, que haya ciertos cambios remodelatorios, que lo que va a conllevar finalmente es a que las presiones dentro de los ventrículos y, por ende, de los áteros, se eleve al elevarse la presión de los áteros, las presiones venosas de las venas que respectivamente lleguen a los áteros, digamos, en el izquierdo de las venas pulmonares y en el derecho de las venas cavas comiencen a incrementarse y si se incrementan las presiones vamos a tener congestión, ¿ok? Entonces hablamos de la falla cardíaca congestiva y también tenemos la falla anterora, la falla de bajo gasto, la falla en la cual generalmente suele seguir a la falla congestiva. ¿Por qué? Porque cuando el corazón empieza a fallar, las funciones del corazón comienzan a compensarse en desmedro de la menos importante, por ejemplo. Vamos a decir las tres funciones que tiene el sistema cardiovascular. La primera, como les dije, es mantener la presión arterial de forma adecuada para que el oxígeno pueda ser liberado de la forma que necesite el organismo. Dos, mantener el flujo sanguíneo y orgánico a todo el sistema. Y tres, mantener las presiones capilares y venosas adecuadas. Entonces, ¿qué pasa? Si yo tengo una enfermedad cardíaca que me impide que tenga una presión arterial adecuada, pues, ¿qué voy a hacer? Voy a tener un desmedro de la segunda función. Para que yo mantenga mi presión arterial adecuada, voy a producir vasoconstricción periférica de esa manera elevo, ¿no es cierto? Elevo la presión. Pero eso me va a disminuir el flujo orgánico. Entonces, ¿qué hago para mantener el flujo orgánico? Tengo que incrementar el volumen. Entonces, comienzo a retener fluidos, comienzo a retener sodio, ¿no es cierto? Y de esa manera voy a incrementar el volumen y ahora voy a poder tener un flujo adecuado, pero ya no voy a poder mantener de forma adecuada las presiones venosas y, por lo tanto, ahí se me viene la congestión. Pero, ¿qué pasa? Conforme va avanzando la enfermedad, de repente, si bien ya no puedo manejar adecuadamente las presiones venosas, va a llegar un momento en que tampoco ya no voy a poder manejar el flujo. Y es más, de repente ya no voy a poder manejar la presión arterial. Entonces, ahí viene mi falla anterora, mi falla de bajo gasto, cuando ya el corazón ya no puede mantener el gasto cardíaco adecuado para mantener las funciones orgánicas mínimas, ¿no? Comienza a haber falla cardíaca, comienzan a funcionar más los órganos, el animal está hipotenso, está muy triste, está muy decaído, no quiere comer, se le siente frío, porque no llega la sangre a la piel de forma adecuada. Entonces, el animal comienza a centralizar, mandar la sangre, pues, al cerebro, al corazón y al riñón, lo que pueda. Y ahí va. Y el animal está muy decaído. Entonces, ahí tenemos una falla de bajo gasto, ¿no? Muchas de ellas, casi todas, pueden llegar. Evidentemente, las enfermedades que afectan al miocardio directamente van a tener mayor predisposición de llevarnos a una falla de bajo gasto, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, un paciente que es un golden bien. Usted es el patrón respiratorio que tiene esta mascota. Es un patrón típico de un animal que tiene, pues, una afección a nivel torácico. Puede ser una polomonía severa, puede ser un edema pulmonar cardogénico. En el caso de este animalito, es un paciente que tiene, pues, una disnea mixta con cierto reforzamiento espiratorio, ¿no? A ver, acá tenemos dos pacientes. No, perdón, un mismo paciente. Hablando de la falla cardíaca anterora, tenemos un paciente que llega así. Miren esa cara, o sea, el perro plantado en el piso, con las patas menos extendidas, lo llaman, se levanta con la justa, muy cansado, sin ganas de nada, el perro no quería comer, se estaba desmayando apenas, se caminaba unos pasos y ¡plum! Se desmayaba el perro. A la menor excitación, el perro no daba más. A la semana de esto, daba una terapia, el animal viene como torneo. Si bien no está, pues, al 100% que es un perro que tiene 15 años, pues, igual se le ve una mejoría evidente, ¿no? Ya se le ve, pues, mucho más contento, se para, mira su entorno, ya le interesa, mira al perro que está acostado, le ladra, quiere tener una pelea con él, o sea, ha cambiado completamente la vida, ¿no? Entonces, acá tenemos un ejemplo de que la falla anterora también es manejable, así. Vamos. Eh... Acá vamos a hablar básicamente, quiero centrarme un poquito en los animales que son un poquito mayores, ¿ok? Vamos a hablar de los gerontes. No quiero meterme en animales jóvenes porque es otro cantar, es un poco más complicado, no quiero meterme mucho en enfermedades congénitas, vamos a las enfermedades adquiridas que son las más frecuentes, sobre todo lo que es enfermedad valvular mitral, tricuspidia, que es el 70%, y nuestro modelo que vamos a seguir de fisiopatología va a ser básicamente en base a enfermedad valvular mitral. Entonces, tenemos como principales enfermedades en los perros, pues, la regurgitación mitral. El 30% de los animales con regurgitación mitral tienen también regurgitación tricuspidia por causas degenerativas. Hay otro grupo de animales que tienen regurgitación mitral crónica y que esta congestión constante de las venas no produce de forma secundaria una hipertensión arterial pulmonar y la hipertensión arterial pulmonar nos va a llevar también a una regurgitación tricuspidia, pero no por enfermedad degenerativa, sino ya por la hipertensión arterial pulmonar y estas son más severas todavía que las de degeneración tricuspidia. Y también algunos animales que tienen 7 u 8 años sobre todo de razas grandes pueden sufrir de cardiopatía dilatada también algunos muchos cocas también pueden sufrir esta patología que no son razas grandes. Y bueno, ya se sabe pues bueno, de vez en cuando vamos a encontrar razas no típicas he visto pudes con cardiopatía dilatada con todas las características y bueno, se sabe ya hay varias varias informaciones acerca de que algunos animales que pudieran tener esas dietas que son libres en granos que contienen legumbres lentejas aparentemente y otras parecidas pueden desarrollar no se sabe exactamente por qué cardiopatía dilatada ¿ok? para algún tipo de aminoáceo parece que falta por ahí ¿ok? en los gatos lo más frecuente encontrar pues es en todo caso son las cardiomepatías ¿no? y entre todas las cardiomepatías la más frecuente es la cardiomepatía hipertrófica así que es bastante frecuente en gatos después en segundo lugar tenemos la la restrictiva yo creo que le lleva la hipertrófica le lleva mucho trecho la hipertrófica inicial y la remodelada donde ya incluso hay hasta cierta difusión contract dentro de nuestras patologías nosotros tenemos que distinguir los tipos de enfermedades que vamos a tener ¿no? qué tipo a qué tipo de grupo de grupo de enfermedad pertenece la que tenemos tenemos básicamente yo las agrupo en tres ¿ok? son las 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 enfermedades que producen una sobrecarga de volumen las sobrecargas de volumen generalmente se deben a pasajes de sangre de una cámara a otra que evidentemente sobrecargan el volumen de la segunda cámara el ejemplo más típico la regurgitación mitral hemos hablado hace un rato de ella la regurgitación tricuspidia también tenemos veas congelitas que producen sobrecarga de volumen ejemplo básico tenemos el ducto arterioso persistente en el cual la sangre que sale por la aorta pasa a la arteria pulmonar y va a haber una sobrecarga del atrio izquierdo de forma secundaria o también tenemos los defectos septales sobre todo el defecto septal interventricular el pasaje de la sangre del lado izquierdo al lado derecho va a producir una sobrecarga ¿no? una sobrecarga de volumen que al final va a terminar llegando nuevamente hacia el lado izquierdo va a haber mayor cantidad de sangre en el ventrículo derecho va a haber mayor cantidad de salida por la arteria pulmonar y va a regresar mayor cantidad de sangre hacia el atrio izquierdo entonces estas sobrecargas de volumen generalmente al producir desvíos desvíos de la sangre ¿no? van a inducir que el gasto cardíaco baje entonces cuando hay una disminución del gasto cardíaco inmediatamente hay una activación del sistema renina-giotecina-aldosterona y esto va a inducir a una retención pues de fluidos una serie de cosas que nos van a llevar pues a la remodelación a la hipertrofia excéntrica y todo lo que nosotros producimos las patologías que producen o son producidas por un déficit histólico pues son básicamente las cardiometrías las del grupo de las cardiometrías dilatadas tanto en los perros como también en los gatos no es tan frecuente en el gato sobre todo en idiopática ya los gatos que tienen cardiometrías dilatadas por deficiencia taurina son cada vez más raros pues porque los gatos pues casi todos consumen alimento para gatos y los alimentos para gatos están enriquecidos con taurina o sea que es un un poco difícil que tengamos ese tipo pero si hay animales que tienen cardiometrías dilatadas y los perros bueno las razas grandes muchos mastines golden retrievers labradores bobtails grandaneses los globeros irlandeses muchas razas que van a tener tendencias ¿no? a la enfermedad miocárdica más o menos un 20% de la enfermedad cardíaca es enfermedad de cardiometrías dilatadas más o menos y las patologías que tienen un déficit diastólico pues primario son por ejemplo el tamponamiento cardíaco cuando tenemos una fusión pericárdica que produce que el saco pericárdico se llene de agua y este líquido produzca una presión sobre el corazón y el corazón evidentemente tiene una deficiencia para poder llenarse porque está apretado de afuera hacia adentro por este líquido también hay patologías por ejemplo en los gatos sobre todo no la cariopatía hipertrófica y la restrictiva pues que produce un déficit diastólico margado en el caso de la hipertrófica engrosarse de una forma significativa las paredes del ventrículo izquierdo pues hace muy difícil que este se relaje durante el llenado y en el caso de la restrictiva peor aún porque está más tieso porque el músculo al final no es tan tieso pero la restrictiva se produce tal fibrosis zona subentocárdica y endomiocárdica que el corazón está duro está súper tieso y no hay relajación alguna durante el llenado pues es un déficit diastólico marcado esto no significa que las otras patologías no tendrán déficit sistólico o déficit diastólico si yo tengo un paciente con reugitación mitral por ejemplo y este paciente comienza o sea tiene la enfermedad y produce la elevación de la angiotensina de la aldosterona de endotelinas de todos estos mediadores inflamatorios lo que va a pasar es que el miocardio se va a fibrosar y al fibrosarse el miocardio la capa subentocárdica el miocardio que va a pasar va a perder la capacidad relajativa y es uno principal de los de los parámetros en los cuales nosotros nos guiamos para saber la severidad de una enfermedad y el pronóstico del mismo en vanculopatía mitral se sabe perfectamente que cuando hacemos la evaluación de la cardiográfica es importante saber la velocidad del flujo transmitral o sea durante el llenado del ventrículo ¿por qué? porque un incremento marcado de esta velocidad va de la mano con una difunción diastólica y eso significa que el pronóstico de ese perro va a ser mucho peor va a tener menor tiempo de sobrevida que un paciente que no tiene este cambio evidentemente la extensión de las paredes va a ser más alta y la tendencia que haga edema va a ser mucho mayor y este mismo paciente que tenía inicialmente una difusión diastólica va a llegar a lesionarse de tal forma que va a comenzar a tener un déficit contractil va a comenzar a contraerse más débil de lo que normalmente era y vamos a pasar a un déficit sistólico ¿qué significa? que tenemos el tipo de enfermedad primaria pero que al final el deterioro conllevado por el despertar neuromoral compensatorio en un inicio pero que al final termina pues induciendo la falla candiaca nos lleva a una deficiencia diastólica y a una deficiencia sistólica entonces siguiendo este modelo y si bien me he adelantado en algo con toda esta fisiopatología vamos a hacer un pequeño resumen de lo que hemos hablado tenemos nosotros una enfermedad vamos a decirle nosotros vamos a imaginarnos la insuficiencia válvula mitral tenemos un paciente en el cual su válvula mitral por cuestiones genéticamente programadas ha comenzado a tener un deterioro ¿no? del material de la válvula y este deterioro permite o no permite una coaptación un cierre adecuado de la válvula esto que va a producir que en el momento de la sístola ventricular un volumen de sangre determinado dependiendo de la severidad de la lesión valvular regrese del ventrículo hacia el atrio sobrecargando el atrio izquierdo evidentemente pero no solamente es eso sino que esa fuga de sangre esa fuga del volumen sanguíneo del ventrículo va a restarle volumen de inyección o sea parte de la inyección cardíaca que antes iba íntegra ahora está regresando al atrio y por lo tanto la cantidad de sangre que es eyectada va a bajar y eso que va a inducir una disminución del gasto cardíaco corazón que hace cuando siente eso lo que haría si el paciente tiene diarrea tiene hemorragia tiene vómitos cualquier cosa que disminuya la bulemia y que por lo tanto disminuya el gasto cardíaco que es recuperar la golemia levantar la presión arterial entonces tendremos nosotros una actividad simpática incrementada con la cual se producirá vasoconstricción periférica y se incrementará la frecuencia cardíaca y de esa forma va a tratar de compensar el gasto cardíaco pero también tendremos una activación del sistema renina angiotensina aldosterona sistema que va a inducir a una vasoconstricción más duradera y una reabsorción mayor de sodio y de cloro a nivel de los túbulos renales que va a inducir también a retención de agua porque la sal no se queda sola se absorbe sal se absorbe agua y de esa forma se incrementa el volumen plasmático ¿qué tenemos? un incremento de volumen circulante al incrementarse de volumen circulante este corazón enfermo tendrá que adaptarse ahora a este nuevo volumen remodelándose y se va a remodelar en el caso de una sobrecarga de volumen porque el estrés es durante la diástole durante el llenado pues con la adición de miofibrillas que van a elongar la fibra de esa forma comienza a crecer el diámetro el radio de la cámara y de esa forma pues va a compensar esa disminución eyectiva porque ahora al tener más volumen si bien sigue regresando parte de ese volumen eyectivo al atrio por la falla valvular bota más cantidad de sangre por la aorta de esa forma pues por un momento controla el problema pero esto sí sí sigue para llevar a que la presión dentro de las cámaras suba de tal forma que va a comenzar como dijimos antes la congestión estas estas neurohormonas vamos a llamarle no hormonas como la aldosterona la misma que la tencina a los que va a inducir también es una lesión de fibrosis endomiocárdica y eso nos va a llevar pues a la falla diastórica al fallar la capacidad de relajación de las cámaras ventriculares el vaciado atrial va a ser más difícil y a ser más difícil el vaciado atrial la presión del atrio va a subir más sea del izquierdo o sea del derecho con lo que nos va a llevar al final perdón a congestión mayor congestión incluso de repente si la presión sube demasiado al edema a la salida del líquido de las vénulas hacia el espacio intersticial sea pulmonar o de repente a las cavidades cuando es generalmente del lado derecho si la patología sigue la fibrosis la lesión de los miocitos va a conllevar incluso a una falla sistólica y es en ese momento donde el animal ya comienza a tener la falla anterograda la falla de bajo gasto porque ya el corazón no es capaz de botar la cantidad de sangre que necesita y de esa forma los órganos llanos se irrigan de la manera adecuada y comienza a haber azotemia comienza a haber debilidad comienza a haber retrasos en la digestión falta de apetito etcétera etcétera entonces esa es la fisiopatología de cómo terminamos los recursos de la falla tenemos acá un pacientito que está con edema pulmonar cardiogénico es muy similar el tipo de ventilación que encontrábamos en el colne que mostramos al inicio paciente que tiene una disnia polipnéica ¿no? con esfuerzo expiratorio nunca la disnia de un paciente con edema pulmonar o con cualquier patología intratorágica va a ser inspiratoria nunca las disnia inspiratorias son de la vía aérea superior nada que ver con el tórax así que ningún ruido raro porque muchas son estridorosas generalmente tienen que ver con los problemas a nivel de tórax esta es una imagen radiográfica ¿no? de un típico paciente que tiene un edema pulmonar cardiogénico tenemos acá y si vemos ven el mouse perdón ven el el cruzor del mouse el puntero del mouse vamos a ver nosotros una cardiomegalia generalizada vemos un corazón que tiene uno dos tres cuatro espacios intercostales que tiene contacto con una dos tres tres esternebras y eso varía de acuerdo a la tórax del perro lo ideal es hacer un índice cardiovertebral o una suma cardiovertebral o índice bucana como quieran llamarle midiendo el largo y el ancho y comparándolo con los cuerpos vertebrales a partir de la cuarta vértebra torácica pero en este caso es un poquito más difícil no quiero centrarme mucho en eso pero tenemos pues una cardiomegalia generalizada tenemos un desarrollo marcado del latro izquierdo y tenemos pues un patrón intersticial difuso sobre todo con mayor intensidad en la zona periliar pulmonar que es característico del edema pulmonar tenemos un paciente que tiene disnia como los anteriores radiografiamos y tenemos esta imagen pues de cajón es un problema cardíaco evidentemente y tenemos que actuar estamos ante un paciente grave un paciente que no puede ventilar un paciente de cuidado pulmonar es un paciente de emergencia y que hay que actuar sobre él de forma inmediata y que hacemos cuando estamos frente a una falla cardíaca severa aguda sobre todo un edema pulmonar agudo lo que tenemos que hacer es minimizar el estrés del animal sobre todo en los gatos si nosotros si nosotros no vamos a pelear con un gato que está con edema pulmonar cardiogénico con una efusión pleural lo más probable es que ese gato no siga a más no lleguemos ni a hacerle ni un examen ni una placa ni nada porque se va a morir entonces hay que minimizar el estrés y como hacemos tratar de manipularlo lo menos posible y si es que el animal es demasiado alocado pues tendremos que colocarle algún tipo de restricción química de repente butorfanol para disminuir al menos la intensidad del estrés butorfanol es muy bueno porque no produce una disminución de la tasa respiratoria tampoco altera el gasto cardíaco no baja la presión arterial es una cosa muy muy buena para trabajar con los animales en estado crítico hay de cuidado porque a veces inducen mucho sueño en algunos pacientes y bueno por la posición pueden no ventilar bien hay que estar siempre moscándose pero hay que estar siempre vigilando pero en líneas generales es lo más seguro que se puede utilizar para tratar de minimizar el estrés en estos pacientes también hay a veces que usar un plenorfina con acepromacina ¿no? un poco más complicadito a veces la acepromacina baja la presión arterial que puede ser positivo en algunos casos pero en otros no tanto ¿qué hacemos? una vez que hemos tenemos al paciente pues iniciamos una terapia diurética ¿no? comenzamos con bolos generalmente de furosemida entre 1 a 4 miligramos por kilogramo actualmente se recomiendan los bolos de 2 miligramos por kilo repetitivos ¿ok? hasta completar 8 miligramos por kilogramo se administran se administran en intervalos de aproximadamente 2 horas ¿ok? hasta conseguir la durosidad adecuada y que el animal mejore la ventilación evidentemente el apoyo de oxígeno ¿no? no pelearse con el perro colocándole o el gato colocando la máscara a veces es mejor colocarlo en una zona en un canil de cuidados intensivos con un ambiente oxigenado es mucho menos estresante para el animal que pelearse en ponerse en la máscara es un poco más pesado pero la idea es que el animal tenga un ambiente con oxígeno enriquecido de esa forma va a aprovechar mejor ¿no? en los casos más severos acá en nuestro medio no es sencillo ¿no? en otras latitudes sí por ejemplo los animales que están con falla cardíaca aguda o un edema muy severo pues a veces pasan a respiración asistida ¿no? los cedan colocan propofol los intuban y van a una máquina de ventilación asistida y de esa forma mejoran de forma evidente la oxigenación del paciente ¿no? y de paso descansan los músculos que están agotados están muy agotados debido a la intensidad de la disney la continuidad de la disney y acá está la dosis butorfanol que se recomienda para disminuir el estrés en los pacientes ¿no? en caso de que el distrés respiratorio se deba a efusión pleural esto es muy importante sobre uno feliz porque ustedes saben que el gato hace efusión pleural a pesar de que la falla cardíaca se izquierda debido a ciertas cualidades anatómicas donde donde drenan las venas pulmonares paritales y viscerales acá no se recomienda el uso de diuréticos sino se recomienda la tórax hay que hacerle la tórax vaciar ese tórax para que el pulmón pueda expandirse de la forma adecuada luego con los diuréticos no tenemos un éxito sobre todo no logramos hacer que el animal se reponga a la velocidad que nosotros queremos que quede vacío ¿cuáles son los fármacos o cuál es el manejo que debemos tener generalmente en los pacientes con falla cardíaca congestiva? tenemos otros la furosemía es el fármaco más utilizado tiene sus pros y sus contras pero nadie puede negar que sin diuréticos no vamos a salvar la vida de ningún paciente que esté en edema o que esté en una fase relativamente avanzada de falla cardíaca por ejemplo si tenemos una reugitación mitral que ya está en fase C en la catalogación que hay ahora en el consenso no ha variado mucho eso sigue siendo lo mismo paciente en falla cardíaca congestiva necesita diuréticos pero siempre en el caso de usar la furosemía nosotros debemos utilizar la dosis mínima que no sea efectiva ¿por qué razón? porque la furosemía tiene varias pegas ustedes saben muy bien que casi todos los diuréticos de ASA producen algo que es disminución de la tasa de filtración domedular entonces cuanta más alta sea nuestra dosis corremos más el riesgo de que podamos inducir una azotemia y si hay una falla por ahí renal oculta hasta una uremia en nuestros pacientes recuerden ustedes que también normalmente vamos a combinar nuestros diuréticos con inhibidores seca y eso va a fomentar aún más el riesgo de azotemia o de uremia en nuestros pacientes cuando nosotros colocamos furosemía que tenemos que tener en cuenta que la furosemía va a comenzar a trabajar si la colocamos intravenosa aproximadamente en 5 minutos pero los efectos picos serán en 30 minutos no podemos esperar que el animal comience a orinar apenas lo hemos colocado si la acción pico empieza a las 30 minutos nosotros debemos empezar a los 45 o a la hora el animal debe estar orinando en cantidad suficiente si no es así repetimos la dosis la vía oral va a tardar mucho más nosotros damos la tableta y en una hora recién comienza a ejercer un efecto que se ofrece la acción pero el efecto pico lo tendremos en dos horas aproximadamente las dosis van a variar 1 a 4 miligramos por kilogramo desde cada 24 horas hasta 3 veces por día hasta 4 veces por día pero no vamos a pasarnos de 12 miligramos por kilogramo diario si no ya va a haber procesos tóxicos incluso a nivel no solamente renal sino incluso a nivel del hoy también nosotros podemos utilizar la infusión constante en los casos de los pacientes críticos hay ciertas discrepanzas de cuál es mejor si la infusión constante si los bolos porque cuando al final y vamos a ver más adelante un pequeño estudio que se hizo se hace la medición total de la cantidad de litros de orina que se produce casi la misma pero hay que tener en cuenta que la eliminación de orina es más constante cuando utilizamos nosotros la infusión continuo mientras que cuando utilizamos los bolos tenemos momentos en que orina un montón y otros momentos en que orina mucho menos pero si sumamos la cantidad de orina producida en el día es casi la misma y como les dije la dosis mínima efectiva ¿por qué razón? porque no solamente disminuye la tasa de filtración conmobular sino también es un activador del sistema renina eglotensina aldosterona la furosemida activa este sistema activa el RAS y de esa forma es contraproducente para el manejo a largo plazo de nuestra falla de cambio entonces la dosis mínima efectiva si por ahí el animal va bien sin furosemida pues nada se queda sin furosemida pero bueno el perro que está en fase C para arriba rara vez se puede mantener sin dosis aunque sea bajita de furosemida efectos adversos típicos bueno hipovolemia hipocalemia hiponatremia ok y la hipocalemia y también he puesto hipomagnesemia que también es importante y que también se produce por el uso hidrítico de azote y la azotemia que hemos hablado ¿no es cierto? que hay que evitarla porque ¿qué ganamos nosotros? salvando al perro de la falla cardíaca se al final se nos muere por insuficiencia renal que es lo que puede pasar y a veces pasa les digo ya no es algo raro muchos perros tienen fallas renales ocultas y esa es la ventaja por ejemplo de ahora los sistemas que tienen la medición del SDMA de la dimitida carina simétrica que es un un biomarcador de la filtración glomerular mucho más precoz que la medición de creatinina sérica ¿no? la creatinina comienza a elevarse cuando el animal este tiene más del 60% de lesión renal mientras que el SDMA se eleva cuando la falla o la lesión está en 30% nada menos mucho mucho más sensible y no tiene alteración alguna con la musculatura porque a veces uno va tiene un perrito de 14 años todo súper flaquito y pequeño le saca la creatinina y está en 1.3 y uno dice ah está contento está dentro de valores normales no ha llegado a 1.5 pero ese perro de 15 años de 14 años súper flaquito y viejito no tiene ni músculos entonces no puede tener mucha creatinemia entonces ese perrito debería tener 0.7 0.8 de creatinina para nosotros está tranquilos y con ese 1.3 de repente para ese perro ya hay una lesión del 60% de ambos hay que estar muy alerta con eso porque la creatinina es un poco relativa no es tan absoluta tampoco hay que tener en cuenta la musculatura la edad del paciente para otros evaluar nuestros niveles de creatinina que son importantísimos en la monitorización de los pacientes cardíacos y que reciben terapia porque es importante a todo paciente antes que comencemos la terapia hacer una medición al menos de creatinina y si es posible actualmente que se puede lograr del SDMA que es mucho más precoz acá tenemos la bendita ley de Frank Starling en la cual tenemos un paciente acá tenemos dos rectas de la del gasto cardíaco y tenemos la precarga la cantidad de sangre que llega al corazón ¿no es cierto? entonces acá tenemos nuestra curva y tenemos pues que evidentemente ante más precarga ¿no es cierto? ante más sangre que llega al corazón el gasto cardíaco se va a incrementar hasta un punto arriba de este punto más precarga ¿qué significa? congestión ¿ok? entonces nuestro trabajo es con los atléticos llegar solamente de regreso hasta este punto porque si luego nos vamos para acá que ya es una deshidratación estamos bajando la precarga ya bajamos el gasto cardíaco y si bajamos el gasto cardíaco ¿quiénes son los primeros que se van a afectar? los riñones ¿ok? entonces siempre hay que tener mucho cuidado cuántas diuresis utilizamos para evitar que nos pase esto hay que evitar que el animal esté de congestión pero tampoco hay que deshidratar animal y poder inducir algún tipo de alteración renal acá está justo lo que les hablaba sobre bueno no es un trabajo tan tan nuevo es un trabajo del 2003 ¿ok? pero acá se hizo una comparación de lo que es la cantidad de de orina el volumen urinario que se consigue en 24 horas y al final se logra ver ¿no? que el volumen que se consigue con bolos en las 24 horas es prácticamente el mismo que se consigue con la infusión constante ¿ok? pero como les dije la infusión constante produce una cantidad de diuresis más constante que los pulsos ¿ok? ¿cuáles son valías? las que más se acomode ¿ok? la verdad muchas veces es difícil mantener el animal en infusión constante es más más trabajoso necesitamos una bomba de infusión para trabajar bien a veces no hay bomba de infusión usamos los volos entonces oxigenoterapia y volos de furosemía está muy bien estamos bien ¿ok? no hay que sentirse mal de no hacer la infusión constante y es más este también ha habido una comparación ha habido un estudio ¿ok? este sí es del 2015 en el cual se comparaba pero esto es en perros sanos ojo pero ya indúse a pensar la capacidad diurética el efecto diurético de la furosemía administrada de diferentes vías y ahí se demuestra se llega a demostrar que la administración subcutánea en perros sanos hay que tener en cuenta que en perros sanos el flujo a nivel dérmico pues es mejor hay mejor absorción de las drogas pero la administración subcutánea fue muy similar a la comparativa con la vía intravenosa y loral entonces se postula que en animales en los cuales el acceso intravenoso sea dificultoso la vía subcutánea es una buena vía pero también tenemos la vía intramuscular que también se recomienda en el último consenso del American College que se acaba de colocar la nueva bueno no es el nuevo estadiaje de la la uropatía mitral sino el nuevo protocolo de manejo que no ha variado mucho normalmente les voy a hacer unas pequeñas menciones después pues se recomienda el uso de la furosemía intravenosa o intramuscular pero hay que tener en cuenta que también por ejemplo en gatos se puede utilizar la vía subcutánea que es un poquito menos estresante muchas veces que la intramuscular que el dolor es un poquito más intenso hablemos un poquito de este diurético la torsemida la torsemida es un diurético de asa nuevo pero que es 10 veces más potente que la furosemida y por lo tanto tenemos que utilizar una dosis menor 0.1 a 0.2 miligramos por kilogramo de peso y cada 12 horas porque el tipo de vida media es mayor que el de la furosemida no hace falta colocar 3 veces por día o 4 veces por día suficiente con la administración de 2 veces al día para que tengamos un efecto adecuado ahora por ejemplo la pérdida de potasio la hipocalemia es más frecuente encontrarla con torsemida entonces no es raro que muchos perros que usan torsemida se pongan hipocalémicos hay que tener mucho cuidado y medir el potasio en los pacientes que usan torsemida tiene una ventaja aparentemente tiene ciertos efectos altialdosterónicos y tiene una menor capacidad de activación del sistema de renina agiotensina aldosterón si es bien potente hay que tener cuidado porque deshidrata con facilidad si uno no es muy cuidadoso ¿cuándo se usa? ¿por qué no se usa desde el comienzo? porque la furosemida va bien mejor usamos la furosemida y cuando ya el animal es un poco refractario la furosemida se pasa a la torsemida ahora el problema de la torsemida por ejemplo en mi país es que no es muy fácil de conseguir a veces hay a veces no hay con el nombre comercial del sudrineo no sé en los diferentes países de todos los que están acá ahorita escuchando esta charla la tendrán a mano incluso hay una empresa europea que comercializa torsemida de uso veterinario pero va muy bien en aquellos animales en los cuales la furosemida ya no trabaja de la manera adecuada recuerden tiene menor actividad menor efecto de activación del sistema rindicotensina aparentemente tiene ciertos efectos antelostrónicos pero produce una deshidratación mayor y sobre todo una pérdida de potasio mayor que la furosemida entonces a tenerla en cuenta mucho la torsemida acá tenemos como ejemplo acá esto lo he colado como los diuréticos de todas maneras son importantes en gatos sobre todo porque el gato tiene pues una forma curiosa de tener la falla cardíaca siempre hemos hablado mucho nosotros en gatos que tienen enfermedad hipertrófica siempre se habla mucho de los beta bloqueantes los beta bloqueantes tenemos metido en la cabeza beta bloqueantes cuando se han hecho curvas de sobrevivencia se ve que los beta bloqueantes pues la verdad si se ponen a ver acá no ayuda mucho no ayuda mucho o sea el el la tenolol no nos va a ayudar a que el gato viva más tiempo ¿quién nos ayudó más? miren un inorecalena de april ese que nos dio una media de sobrevida mucho mayor 920 días es un montón ¿ok? y miren los animales que han recibido solamente furosemida pues estuvieron ahí dentro del grupo promedio ¿no? porque aquellos que utilizaron todas las dos acartes activas vivieron ese promedio 227 días no hay una gran enfermedad significativa que usen solamente diuréticos los gatos ¿no? y es por eso que muchas veces muchos protocolos para enfermedad de canopetía hipertrófica en pelinos aquellos que conocen por ejemplo un buen amigo mío el doctor este Pablo Gómez Ochoa ¿no? de este español el ¿cómo trata un animal que ya tiene que tiene una falla cardíaca por este calopetía hipertrófica pues le pone diurético pimo vendan ¿ok? y clopidogrel para evitar el tromboembolismo sobre todo si es que ya ve humo en el atrio izquierdo ¿no? podemos incluso vivir sin inhibidores secas en los gatos ¿no? pero si se puede dar mejor problema del gato ustedes saben cuál es ¿no? que no es un paciente que le encante mucho este que le encante mucho tomar pastillas así que vamos a ver inhibidores secas y los inhibidores secas pues ustedes siempre van a escuchar que este es mejor que el otro la verdad no hay ningún estudio que indique que un inhibidor es mejor que el otro para el corazón es decir venalapril lisinopril venacepril ramipril todos son buenos todos son buenos todos trabajan bien para otras cosas es diferente por ejemplo si yo quiero bajar la presión o un cuadro hipertensivo gromeular renal para darle más salud a mi riñón pues ahí voy a preferir venalapril uno porque trabaja mejor esa zona y dos porque tiene menos efecto nefrotóxica porque no se elimina por vía renal entonces como la eliminación es vía hepática no tengo mayor riesgo de que haya mayor toxicidad cosa que si pasa con venalapril sinopril por ejemplo pero en el efecto que nosotros queremos para manejar la falla de carneta congestiva es importante tener en cuenta que los coaquín y horeca va bien los gatos sobre todo se prefiere mucho venacepril por dos razones uno porque sea una vez al día y cuantas menos veces le des un medicamento al gato es mejor definitivamente y porque va también bien aquellos pacientes que tienen ciertas patologías renalas lo que buscamos con los inigres secas pues la es la inhibición del sistema renina que es el precipitante de toda esta enfermedad siempre hay que utilizar en el caso de los yecas la dosis máxima que no sea tóxica si en el caso de la frosemida hablábamos de la dosis mínima efectiva o sea la dosis menor que me ejerce un efecto positivo para mi paciente acá yo voy a buscar la dosis mayor pero que no me que no me produzca efecto tóxico que no me produzca azotemia o hipotensión yo no quiero eso entonces buscamos la dosis máxima no tóxica en estos casos tratar de utilizar en pacientes que tienen creatininas mayores de 2.5 ok sobre todo y teniendo en cuenta que no usen diuréticos porque con un diurético si así tenga 2 va a subir más téngalo por seguro téngalo por seguro espironolactona la espironolactona es muy usada viene en combinación muchas veces en muchas muchos fármacos de venta para nosotros los médicos veterinarios porque tiene un efecto importante se vio pues que la aldosterona se elevaba por vías independientes del sistema reina de gestión de la aldosterona significaba que la inhibición nieca no eliminaba la elevación de la aldosterona al 100% entonces se vio que el uso de la espironolactona disminuía esta aldosterona que al final se vio que producía efectos fibrosantes esclerosantes del músculo cardíaco entonces para eso se utiliza la espironolactona pero hay que usarlo en perros ¿por qué? porque hasta ahora en gatos no hay ninguna evidencia que ayude no hay ninguna evidencia que ayude el gato con restrictiva se le fibrosa todo usen lo que usen y los gatos con correctividad hipertrófica no se ha visto que tengan un buen beneficio con el uso de espironolactona y es más no es raro que los gatitos que usan espironolactona les hagan este tipo de lesiones de placas ¿ok? tipo de sinofílicas por el fármaco y le digo yo lo he visto a mí me ha pasado varias veces se da la espironolactona por terco y los gatos comienzan a salir de todas estas llagas en la cabeza en la zona periural y les molesta ¿no? y al final la verdad no ayuda mucho pero en los perros no puede faltar sobre todo en aquellos animales que están en estadio C de la valvulopatía mitral no estamos hablando más de ello ¿no? la disminución de esta actividad tibrótica de esta remodelación esta esclerosis del músculo pues va a evitar que el animal tenga esta difusión diastólica de que tanto hablamos ¿no? de que el corazón se ponga duro se ponga tieso y que de esa forma pues las presiones dentro de las cámaras se eleven y el pronóstico de los pacientes bajen mucho la dosis actualmente la dosis que más se recomienda es de 2 miligramos por kilo cada 24 o cada 12 horas ¿ok? es la dosis que más se recomienda si comenzó con medio miligramos por kilo se pasó a uno y ahora estamos ya en el último consenso como les digo se está proponiendo que sea 2 miligramos por kilo la dosis recomendada hay que tener cuidado evidentemente que pueda haber azotemia que pueda haber hipercalemia ¿ok? cuando se utiliza solo con IECAS sobre todo si es que hay algún tipo de patología renal previa pero como la gran mayoría de los pacientes lo utilizan con fármacos como los diuréticos de ASA que pierden potasio generalmente rara vez tenemos los problemas de hipercalemia ¿ok? y como les dije en los gatos no hubo gran diferencia en cambio en nivel de masa del ventículo izquierdo en el tamaño del atrio ni en las velocidades del flujo transmitral que es importante porque es como nosotros nos damos cuenta de la difusión diastólica en la velocidad en la velocidad de este flujo los gatos no ayudó aparentemente por lo tanto no se recomienda su uso en felinos no podemos vivir sin la espironolactona en el gato ¿no? suben a Cepil y punto aquí está por si acaso si alguien quiere ahondar más un trabajo del doctor McDonnell del doctor Kittleson ¿ok? acerca de el uso de este espironolactona el efecto y no se vio un gran gran provecho el sildenafilo ¿no? el sildenafilo que es un inhibidor de la fosfodiesterasa 5 se utiliza básicamente en nuestros casos para evitar la hipertensión arterial pulmonar la hipertensión arterial pulmonar es un asesino podría decir yo porque es terrible los perros que la sufren les va mal generalmente a menos que instalemos una terapia muy rápido y generalmente pues es una respuesta a esta congestión venosa crónica que existe a nivel poscapilar pulmonar y que conlleva que hay una respuesta hipertensiva ¿no? del lado arterial pulmonar y que conlleve pues a un incremento tal de la presión arterial pulmonar que comience a revertir la cosa y que la sangre ya no pase del lado arterial al lado venoso si no haya una dificultad en el pasaje un incremento marcado en la poscarga del árbol pulmonar y que empecemos con una falla una disfunción severa a nivel del ventrículo derecho del atrio derecho con una congestión con una citis y también con colapso animal porque más bien ahí la presión arterial sistémica comienza a caer por al no haber no pasar sangre por el árbol capilar pulmonar este se produce pues que haya una disminución del llenado izquierdo y una bajada en la presión arterial izquierda entonces los animales que tienen hipertensión pulmonar van a tener el típico lo conocido como corpulmonar que le llaman es este corazón que se remodela por culpa de la hipertensión arterial pulmonar le evitamos con el uso de cindenafilo hay que estar chequeando siempre nosotros debemos observar a nuestros pacientes monitorizarlos ecocardiográficamente porque es la mejor forma de nosotros evaluar la hipertensión arterial pulmonar de forma no invasiva a nivel ecocardiográfico de esa forma nosotros podemos evidenciar que está elevándose la presión arterial pulmonar y tenemos que instalar la terapia con cindenafilo ok muy práctica en los gatos aparentemente de forma anecdótica se ha observado que los que usan cindenafilo tienen ciertos beneficios para la efusión pleural disminuye la frecuencia de rellenado de las efusiones ok eso es lo que se puede obtener ¿cuál es la dosis? 1 a 2 miligramos por kilogramos de cindenafilo cada 12 u 8 horas ok el problema del cindenafilo es que algunas marcas la más famosa el Viagra es contra caro entonces es un poco difícil pero hay hay muchos alternativos al menos acá en el Perú no sé cómo será en sus respectivos países se consiguen muchos cindenafilos y bueno yo particularmente he visto muchos propietarios que han comprado de los más baratos y se ve la diferencia porque uno hace el ecocardiograma el gradiente de presión de la remuneración tricuspidea y baja después de utilizar este cindenafilo barato así que funciona aparentemente bien así que ni hablar de cindenafilo hay acá tenemos un ejemplo de un paciente que tiene una rebugitación tricuspidea vemos acá un jet tricuspidio rebugitante muy 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 fuerte vemos como el ventrículo izquierdo y el atrio izquierdo está chiquitito ok están pequeños porque no llega sangre no se llena bien no y sin embargo pues veamos el ventrículo derecho muy hidratado y el atrio derecho igual muy muy hidratado acá tenemos otra imagen donde tenemos nosotros pues la arteria pulmonar dilatada ok con cierto ocupulamiento de esta válvula durante la la diástole y si vemos acá vemos pues que si evaluáramos lo que se llama el índice de distensibilidad de la arteria pulmonar pues este está muy disminuido casi no hay diferencia entre el sístor y el diástole siempre está como un tubo una manguera hinchada eh yo prefiero a la distensibilidad la verdad la evaluación doble del flujo de la arteria pulmonar se aortiza tiene el patrón doble de la aortizante ok pero en sí en resumen la ecocardiografía es la forma más práctica de poder evaluar que un paciente está teniendo hipertensión arterial pulmonar y que debe ser manejado contra esto de forma inmediata porque es una complicación muy frecuente en la reugitación vitral como también a veces aparece de forma espontánea en pacientes que tienen patologías respiratorias crónicas eh y que puede conllevar pues a una hipoxemia y una respuesta de hipertensión arterial a nivel de la vocula hasta ahora hemos hablado de los diuréticos de asa hemos hablado de los inibios de seca hemos hablado de los antialdosterónicos como la espironolactona hemos hablado del siderafilo ahora toca hablar del fármaco que pues ya casi todos conocen a estas alturas ya pues desde el año 2000 que apareció casi en Europa a estas alturas creo que medio mundo lo conoce pero aún así todavía por ejemplo acá en Perú recién está comenzando a expenderse de forma ya normal no hay que estar trayéndolo de afuera como se pueda que es el Pimo Vendán el Pimo Vendán pues ha pasado una serie de pruebas todo comenzó con este ensayo Bendito Quest que realizó el doctor Hanson en la Universidad de Uppsala donde se demostraba que el Pimo Vendán tenía un efecto prospectivo en cuanto a la vida en cuanto a la crevida superior a venacepril y de esa forma se demostró que era una droga adecuada pero en ese momento se recomendaba en el consejo se recomendaba que el perro debería utilizar Pimo Vendán a partir recién del estadio C o sea cuando tenía falla cardíaca antes no ¿ok? nosotros sabemos que el Pimo Vendán trabaja de dos formas básicamente una produciendo un incremento marcado de la contractibilidad porque sensibiliza la troponina hacia el calcio entonces la contracción es mucho más potente y tiene un efecto vasodilatador que permite que haya un mejor vaciamiento bajando la poscarga por una inhibición de la fosfoyesterasa 3 que es la que es predisponente a nivel sistémico de esa forma pues volvemos a nuestro corazón en una bomba mucho más eficiente excelente de alto poder ¿no? entonces bien todo va bien ahí con el Pimo Vendán y los pacientes que tienen sobrecargas de volumen y difunciones sistólicas ¿ok? no le vamos a dar Pimo Vendán a un paciente que tiene estenosis subaórtica o estenosis aórtica o un paciente que tiene estenosis pulmonar porque vamos a incrementar el gradiente y ese perro se nos va a desgraciar no vamos a utilizarlo en un perro con taponamiento cardíaco evidentemente pero si lo podemos utilizar en un gato con cardiometría hipertrófica sobre todo cuando ya tiene falla cardíaca congestiva porque si se ha visto que el Pimo Vendán no solamente tiene un efecto inotrópico también tiene un efecto lucitrópico o sea favorece la relajación también no solamente la contracción entonces si ayuda y la verdad que antes se decían este está loco ¿cómo va a recomendar utilizar Pimo Vendán en un gato? no trabajan los gatos que tienen falla cardíaca congestiva esos animales que tienen una calentía hipertrófica remodelada los americanos en el burnout trabajan muy bien a ese nivel el Pimo Vendán ¿qué pasa luego? se hace un estudio se hace pues un trabajo un ensayo clínico randomizado o sea aleatorio en varios centros ¿no? participan muchos cardiólogos y este ensayo se llama EPIC ¿ok? ensayo EPIC se publica en el 2016 ¿y qué demuestra? demuestra que los animales que estaban en la fase B2 o sea animales con remodelación pero sin falla cardíaca congestiva con ciertos parámetros una relación atrio izquierdo aorta mayor de 1.6 o una un diámetro ventricular izquierdo normalizado es decir comparado con el peso del animal menor de mayor o igual de 1.7 o un índice cardiovertebral mayor de 10.5 pero estandarizado la raza ojo porque actualmente ya el índice bucanan ya no está absoluto en uno del 15 o 17 porque cada raza ya tiene su suma porque varía no es igual un buldo francés que un pastor alemán del tamaño de la bestia es diferente entonces ahí varía un poco la cosa en esos casos esos pacientes que están en B2 que cumplen uno de estos parámetros al usar Pimo Vendan al usar Pimo Vendan demostraban que vivían o no perdón retrasaban el inicio de la falla cardíaca congestiva 15 meses ok entonces era el único fármaco el único fármaco hasta ahora que demuestra que su uso precoz en una etapa en la cual no hay falla cardíaca retrasa la falla cardíaca porque ni siquiera los yecas lo han hecho hasta ahora no hay un estudio en que los yecas digan si yo le meto yeca o sea le meto venacepril venacepril ramipril a un perro que está en fase B2 me vaya a retrasar tantos meses el inicio de la falla cardíaca congestiva no hay no hay estudio no se ha conseguido Pimo Vendan sí lo hizo entonces ¿qué pasa? a partir del bendito EPIC cada vez se consume más Pimo Vendan y entonces ahora es más escaso ¿ok? pero trabaja y evidentemente veríamos nosotros un efecto positivo porque vamos a retrasar el inicio de la suficiencia cardíaca congestiva en nuestros pacientes 15 meses estamos hablando de hace un año y medio ¿ok? eso es importante acá tenemos un trabajo en la cual se observa el incremento o el efecto en la sobrevivencia de los gatos con cardiomiopatía hipertrófica y falla cardíaca congestiva con el uso del Pimo Vendan y se observa en el resultado básicamente que los animales que reciben Pimo Vendan viven 626 días en promedio mientras que los que no reciben Pimo Vendan viven 103 días entonces un análisis estadístico simple hay una gran significancia de los que usan Pimo Vendan y ahí se demuestra que efectivamente el Pimo Vendan trabaja adecuadamente bien en los pacientes con falla cardíaca inducida por cardiomiopatía hipertrófica este es el consensos que ha salido en marzo de este año ok publicado en el journal del American College of Veterinary Internal Medicine donde pues ahora ya se coloca dentro de la categoría B2 el manejo con Pimo Vendan ya en este consensos ya entra eso ya ingresó o sea EPIC es trasladado ahora a esta normativa ok a estas guías dadas por este consenso del colegio americano en el entonces nosotros vamos a ver acá estadio B2 animales que tienen enfermedad valvular mitral asintomática ok pero tienen una remodelación con crecimiento del atrio izquierdo con crecimiento del ventrículo izquierdo pero están bien ok pero ellos ya que deben usar deben utilizar Pimo Vendan ok la dosis que todos conocemos 0.25 millones por kilogramo cada 12 horas y nosotros tendremos pues una ventaja no y acá ellos colocan que hay una evidencia fuerte de que esto funciona si bien acá recomiendan la este el tratamiento dietético y también los inhibidores ECA tenemos que este la evidencia es débil ok la evidencia es débil pero por ejemplo más o menos la mitad de los pertenecientes a este concilio usan inhibidores ECA en esta fase y los otros no ellos lo dejan en libertad en libertad quieres ponerle le pones no quieres ponerle no le pones pero si tienes que poner Pimo Vendan en fase B2 ok fase B2 recuerde perros con remodelación izquierda con atrios con relaciones mayores a 1.6 relaciones atrio izquierda a horda mayores de 1.6 ok no hay que olvidarse de eso porque puede haber un pequeño crecimiento del atrio izquierdo pero está en una relación de 1.4 no le pongo todavía 1.6 práctico acá tenemos un paciente con hipertrófica remodelada es un paciente que tiene smoke humo atrial izquierdo tenemos la aurícula izquierda tenemos el ventrículo izquierdo si vemos en la aurícula ya se está formando un trombito vemos ahí ok este paciente tiene que recibir adelgazantes tiene que recibir clopidobel sí o sí de todas maneras y vemos miren el tamaño de este atrio izquierdo comparativamente con la aorta es brutal este gato por ejemplo que recibía pimobenda furosemida y clopidogrel y así con este atrio vivió cerca de cuatro años con esta terapia ok o sea trabaja bien en los gatos pimobenda va bien no hay problemas generalmente bien utilizado no lo van a utilizar si me falla con combustible evidentemente pero va muy bien acá tenemos otro gato que tiene su trombo este gato ya cuando tenemos un gato con un trombo de este bueno ya no el clopidogrel solo no trabaja hay que también ponerle ribaxoraban ribaxoraban mezclarlo con clopidogrel para deshacer un poquito el trombo otras terapias para terminar porque nosotros sabemos pues que los muchos animalitos no son tan fáciles de medicar que otras terapias tenemos que tener en cuenta nosotros en la falla cardíaca congestiva aquellos pacientes que tienen fibrilación atrial esas típicas ritmos rápidos desordenados es la típica arritmia irregularmente irregular que induce respuestas ventriculares altas mayores de 160 latidos por minuto recuerden ustedes una cosa es importante el gasto cardíaco se mantiene entre frecuencias de 60 a 160 latidos por minuto menos de 60 latidos por minuto ya el gasto cardíaco no se va a mantener y va a haber por lo tanto activación del sistema renal de cortesina de testosterona arriba de 160 igual ok entonces que los perros que tienen fibrilación atrial y que tienen 220 250 latidos por minuto no van a poder mantener y es muy difícil controlar que no haya una activación ras a pesar de que ustedes utilicen yecas entonces hay que bajar la frecuencia cardíaca entonces la mejor forma es volver un poquito más refractario al nodo atrioventricular perdón y eso lo conseguimos con el uso de digital digoxina dosis bajas ok dosis bajas debemos tener una dosis plasmática más o menos entre 1 y 1 1.5 nanogramos por ml suficiente con eso ok o la combinación de digital aún más baja la dosis con dilteacen se logra a veces mejores efectos o también a veces con amiodarona en lo personal yo a veces he tenido problemas con amiodarona a nivel hepático he tenido animales que se me han puesto amarillos tengo que retirar la amiodarona porque las imágenes hepáticas se van al cielo ok ya por eso creo que a los americanos no les gusta yo les digo amiodarona ellos se carapelan no le gusta la amiodarona tal vez sea por eso ok este después en los gatos el uso de copidogrel para evitar la trombosis el uso de ribaxorabán en aquellos animales que ya tienen un trombo que no se ha soltado todavía es mucho más mucho más útil este nutrición evidentemente hay que bajar la tasa la dosis de sodio en los alimentos fomentar un poquito el enriquecimiento con potasio la mayor parte de las dietas cardíacas lo tiene ácidos grasos omega 3 es muy importante sobre todo en aquellos pacientes con tendencias a las arritmias ventriculares va muy bien el ácido omega 3 también tiene un efecto positivo sobre la caquexia cardíaca recuerden que durante la falla cardíaca congestiva se producen miostatinas sustancias que van a inducir una caquexia progresiva en el animal aparte de posible la disminución del flujo del flujo cardíaco pues hace que haya un mayor catabolismo entonces va bien los ácidos grasos omega 3 y bueno aquellos pacientes que tienen infusiones pleurales abdominales muchos pacientes con asitis cuando llenan a cierto grado de asitis pues en lugar de reventar los contriéticos es más fácil y más útil y más sano para el paciente hacerle un drenaje un drenaje abdominal una dominoséntesis y retirar todo el líquido hacerlo con un catete fenestrado cortar la piel se ingresa se saca con una válvula de tres vías obtenemos todo el líquido dejamos al paciente flaquito y ni hablar se va agilito y cuando vuelva a llenar volvemos a repetir el procedimiento y los animales obtienen una calidad suficientemente adecuada eso es todo espero que no ver aburrido que esté todo bien que les haya gustado la conferencia acá habían unas preguntitas acá en el chat acerca de la dosis de butorfanol yo utilizo variadas dependiendo del animal 0.1 a 0.3 miligramos por kilogramos aunque rara vez llego a 0.4 o 0.5 porque tampoco no hace falta tumbar al animal solamente que pierda un poquito el estrés nada más diuréticos la hidroclodotiazida no va bien o sea no va bien al inicio se utiliza a veces combinada con diuréticos de asa por ejemplo si obtienen este paper del último consenso van a ver que se recomienda el uso de hidroclodotiazida combinada con furosemida en casos pues refractarios yo prefiero usar la torsemida porque me ha ido peor con la combinación en cuanto a azotemia en los animales que cuando utilizo torsemida así que prefiero la torsemida si no pueden conseguir torsemida pues combinan manitor si no se recomienda en falla cardíaca porque su efecto es diferente a ver acá hay otra colpulmonares bueno ya hablamos de eso en cuanto clopidogrepa los gatos generalmente no me acuerdo de cuanto viene la tableta pero con un cuarto de la tableta cada 24 horas va bien el gato va muy bien cuando la ¿por qué no usarlo? miren el 2.5 es relativo yo lo uso así si ustedes leen literatura van a encontrar que el límite es 3 ¿por qué? porque los IECAS al inhibir angiotensina recuerden ustedes que la angiotensina es un regulador de flujo pero entonces se pierde esa regulación del flujo entonces podemos inducir mayor azotemia en los pacientes que ya tienen una disminución de la filtración con un biomarcador como la creatinina tan elevado ya en nivel en 3 ¿no? yo prefiero ser un poquito más cauto los .5 pueden llegar hasta 3 o sea digamos que la ley es hasta 3 miligramos por decilitro no utilizarlo más allá porque van a empeorar la azotemia y va a ser peor en menos de eso incluso ustedes si no utilizan diuréticos ojo van a lograr una protección renal ¿no? pero si usan diuréticos magiecas ahí sí se complica un poco porque al bajar la precarga bajar el volumen y perder y el riñón perder su regulación de filtración la azotemia es mucho más frecuente ¿no? siempre 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 perro que va a comenzar terapia cardíaca sobre todo que va a comenzar a utilizar diuréticos biomarcadores renales creatinina y si se puede puede SDMA ¿ok? digo se puede porque es caro y porque ahorita mismo una sola empresa lo comercializa ¿ok? yo tengo acceso a ella o sea tengo sus equipos pero no hay acceso en otras marcas ¿no? pero si evidentemente pues te da la ventaja de que uno puede tener una idea de cómo es ese riñón mucho antes de que ya esté elevada la creatinina que es un paso mucho más allá es el doble de decir ¿ok? si no hay más preguntas no sé hago el paso a Lucía para que para terminar no sé bueno muchas gracias a todos muchas gracias al doctor Ricardo Martínez y muchas gracias también a Walter por acompañarnos todos los jueves les recuerdo que el link estará disponible a partir de mañana y que lo pueden encontrar en la sección de contenidos libres en nuestra página de contenidos en web veterinarios en vivo ahí encontrarán este link como de las charlas anteriores muchas gracias y buenas noches igualmente muchas gracias a todos ustedes buenas noches a todos